La asamblea recibió a las autoridades electorales del país, Diana Atamain, Luis Verde Soto y Arturo Cabrera presentaron sus propuestas al Código de la Democracia. Atamain fue la primera y se refirió al control político. Esta iniciativa no incrementa el fondo de promoción que proviene de los dineros públicos del Estado ecuatoriano, que el Estado ecuatoriano asigna a las organizaciones políticas, sino que hace referencia a los rubros provenientes de los aportes de los adherentes, afiliados y los simpatizantes de las organizaciones políticas. Ella propone además una unidad especializada de delitos electorales para prevenir casos como Arroz Verde. Por su lado, el consejero Luis Verde Soto mostró por separado sus propuestas y mediante videoconferencia. Él habló sobre modificar el método de Hunt y eliminar las circunscripciones. Al restituir las circunscripciones provinciales y cantonales, el sistema proporcional debe permitir que haya representación de mayorías y minorías. En lo que coincidieron ambos miembros del CNE fue en el tema de equidad y violencia política. Proponemos sanciones rigurosas que van desde la suspensión de derechos políticos y la descalificación de las candidaturas. Por su lado, el Tribunal Contencioso Electoral también presentó sus observaciones, que básicamente tiene que ver con los tiempos en los procesos electorales. La práctica de la prueba en los procesos contenciosos electorales está lejana al debido proceso. Se asientan, se fundamentan, se solicitan, se practican y se contrastan en función de una norma reglamentaria que resulta deficiente. Además, se recibieron otras comisiones generales de expertos en temas electorales y con esto continuará el debate de las reformas que tomará algunas semanas antes de su votación. En Quinto, Andrea Samaniego, 24 horas.